Like the Hellcat Y yo me pasé de marshmallow Ahí está Batman ¿Cuándo? Acabamos de ver Acabamos de ver a Batman Chicos, estamos más lejos de la casa Ya dejamos dos, no una cuarta y media Chicos, les cuento que había algunos criminitos en el camino, han pasado en autos Pero solo hemos visto al Batman disfrazado Sí, pero no hemos visto otro niño disfrazado, el problema es que no sabemos si van a salir más de uno, cinco más niños La cuarentena Corona para Herus ¿Están que vienen los parías? Sí, ya quiero ver Con la cara de mesa La cuarentena Lo que acaban de escuchar Lo que acaban de escuchar fue una falla del video No fue arte de música que encontramos Sí, fue arte de música que encontramos ¿Dónde están nuestras mamás? Ah, la dejamos muy abajo Chicos Chicos, acá hay unas hermosas plantas a ver si Chicos, este... Hay cosas raras Hay cosas raras en este mundo si no les voy a contar También ya que es noche de brujo ¡Ah, cierto, cierto! Dime Rayson, ¿cómo se llama tu canal? Los adentro de Rayson y tengo otro canal que se llama Los Juegos de Rayson ¡Váganos suscríbete! Disculpe que no sea tan cerca por él Sí, sí ¡Váganos suscríbete! ¡Váganos suscríbete! ¡Hola! ¡Ah, acá para mi bebé! ¡Para niños! ¡Obvio pues! ¡Cómo no! ¡Dios, dios, dios! ¡Gracias! ¿Ya me pidió? ¡Ya, recho! ¡Me encanta! ¡Gracias! Otra tienda ¡Ven a dar más! ¡Ven a dar más! Espérate, dice, espérate ¡Claro! 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 ¡Conseguimos papi! ¡Dale, dale papi! ¡Tercera tienda! ¡Tercera tienda completada! ¡Cuarta tienda! ¡Ajá! ¡No, ya me voy! ¡Me van a saltar, por el momento! Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, miren la cantidad de dulces que hemos logrado completar yo y mi hermanito. La cantidad gigantesca de dulces. No me van a creer, pero ¿cómo podemos conseguir tantos dulces en una noche de brujas? Gracias por ver el video. Amigos, este es el final de este video. Espero que les haya gustado. Y yo voy a disfrutar de todo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.